Aleluya Si mi Cristo teniera amor Yo como su mería amor A esa nueva Jerusalén Si nuestro Cristo teniera amor Tería amor Si mi Cristo teniera amor Yo como su mería amor A esa nueva Jerusalén ¡Ay, ay, tocada! ¡Ay, tocada! ¡Ay, tocada! Y tú, mi hermano, ¿qué piensas hoy? Si nuestro Cristo teniera amor Si nuestro Cristo teniera amor Tería amor Tería amor A esa nueva Jerusalén ¡Prepárate, hermano! ¡Prepárate, hermano! ¡Ay, tocada! ¡Ay, tocada! ¡Ay, tocada! ¡Ay, tocada! ¡Ay, tocada! ¡Ay, tocada, ¡ay, tocada!